Buenas tardes. La verdad que esta ocasión es una de esas ocasiones que justifican una vocación y una dedicación y un compromiso. Estoy muy agradecido a que Janet y Vaso Roto hayan propuesto la presentación de este libro de Víctor García de la Concha en el Instituto Cervantes y la felicidad se multiplica cuando la persona que acompaña a Víctor es una persona tan cercana y tan admirada a mí como Emilio Lledó. Yo hace poco tiempo que estoy en el compromiso de dirigir el Instituto Cervantes. En el último libro de Emilio que leí sobre la educación hay una reflexión al principio basada en una de sus frases favoritas. Una frase de Kant, de la crítica a la razón pura, en la que se pregunta con una dimensión ética de manera muy precisa qué puedo saber, qué debo hacer y qué he de esperar. Bueno, pues cualquier persona que se dedica a dirigir una institución como esta se repite todas las mañanas cuando se levanta precisamente esa interrogación de Kant que tú desarrollas, Emilio, sobre la educación. ¿Qué puedo saber, qué debo hacer y qué he de esperar? Bueno, como he tenido la oportunidad de decir muchas veces, Emilio Lledó, sus reflexiones sobre el lenguaje, sobre la educación, sobre las humanidades, sobre el tiempo que vivimos, pues son un punto de referencia muy, muy íntimo y muy especial para mí y por eso estoy muy agradecido de poder participar en un acto en el Instituto Cervantes en el que estés tú. Y estoy, claro, muy ilusionado y agradecido también que esta edición del Cantar de los Cantares, que este estudio sobre Fai Luis de León de Víctor García de la Concha, pues podamos presentarlo aquí. Mis motivos de agradecimiento para Víctor García de la Concha son muchos y de todo tipo. Como director de Cervantes y yo estoy aquí como director de Cervantes, pues tengo que agradecerle una labor enriquecedora que abrió muchos caminos y que para mí señala muchos caminos. Ya recibiendo su trabajo en la Real Academia, si yo hoy puedo apostar por un proceso de iberoamericanización del Instituto Cervantes, si considero al Instituto Cervantes como un compromiso del Estado español en una comunidad mucho más abierta, que es la comunidad iberoamericana, la comunidad de los hablantes de español, donde nosotros somos una minoría entre tantos países y entre tantas academias. Si tengo claro que el español no es la marca España, sino que es una marca de una cultura global compartida por muchos países y que nuestro compromiso es una navegación colectiva, pues es, entre otras cosas, por el trabajo de Víctor García de la Concha y por sus relaciones con la universidad, con las academias iberoamericanas desde el Instituto Cervantes. Pero además, claro, tengo agradecimientos para él como profesor. Yo soy catedrático de Filología Española y he tenido durante muchos cursos que explicar al Lazarillo de Tormes, he tenido que explicar a Fray Luis de León, he tenido que explicar sobre todo la poesía española contemporánea y sus estudios sobre el Lazarillo, sobre la poesía española contemporánea en distintas ediciones, pues han sido un punto de referencia fundamental para mí, como para cualquier profesor de literatura. Pero es que además soy poeta y, bueno, como poeta he recibido también la compañía y la generosidad de Víctor García de la Concha desde muchos puntos de vista. ¿Qué ilusión supuso para mí, en el año 1994, pues ver reseñado por Víctor un libro que acababa de publicar, Habitaciones Separadas, en el diario ABC? ¿Qué ilusión para mí supuso leer una reseña, ensayo que hizo sobre otro libro mío, además, y qué ilusión supuso una reseña suya sobre un libro mío de amor completamente viernes? Porque era una historia de amor en la que él tenía alguna responsabilidad también. Porque dentro del apoyo de Víctor no solo al estudio de la poesía, sino a la creación poética, pues además de cursos que organizaba, pues cuando tenía como responsabilidad la dirección de ínsula en la Universidad de la UIN, en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, o cursos que organizaba desde la Universidad de Salamanca los famosos cursos de Berines, donde poetas de todas las lenguas españolas, escritores de todas las lenguas españolas, nos reuníamos a final de los 80, en los 90, para compartir la pasión común por la creación. Esa idea de Víctor fue fundamental, primero porque muchos autores jóvenes comprendimos que los idiomas no son un motivo de pelea, sino de enriquecimiento, y que las identidades son más ricas cuanto más abiertas son, y cuando no son bastones para pegarse en la cabeza de unos y de otros. Yo eso lo asimilé en los cursos de Berines, y además, pues allí comenzó una historia de amor que después tuvo mucha importancia a lo largo de mi vida, y me hace ilusión especial estar aquí presentando un libro que es, en su corteza, un libro de amor, y que además tiene que ver también en el paratexto con una historia de amor, porque hay una dedicatoria a Ana en la celebración de las bodas de oro 1968-1918, que tiene mucho que ver con la razón y la ilusión de un libro como el cantar de los cantares. Motivos todos de felicidad. Y estamos además ante un estudio bien importante sobre un tema muy interesante para los que nos dedicamos a la literatura y a la historia de la literatura y a la creación literaria. Porque en este ensayo podemos ver cómo de pronto se abrió camino en Salamanca, a partir de Dionisio Vázquez, que era más erasmista que Erasmo, pues la reivindicación de una lectura personal, con ojos propios y en la lengua propia, de un texto que había estado encerrado, encerrado y vigilado por los escolásticos que preferían controlar posibles lecturas. Y lo que alguien dijo, quiero un amor pero sin mensajero, se proyectó a la literatura para que se pudiese leer en la propia lengua y con los propios ojos los textos sagrados, pero que acentuaban la conciencia individual y el sentimiento individual, pues a través de una tradición que siguió después con Cipriano de la Huerga y con Arias Montano y con Fray Luis de León y que al pobre Fray Luis de León le costó más de un disjusto. Cualquier cosa que le pueda pasar a un poeta comprometido hoy está justificada por lo que pasó Fray Luis de León por querer, entre otras cosas, poner este libro en nuestra lengua y al servicio de algo que estaba inaugurando la modernidad. Yo siempre digo que ningún ordenador, ningún invento tecnológico podrá representar la modernidad, tanto como la reivindicación de que la lectura es un ejercicio de libertad en tu propia lengua y con la conciencia individual responsabilizada. Y bueno, eso tiene que ver, entre otras cosas, porque el cantar de los cantares pasó de ser pues una historia de amor que representaba la unión de Dios con el pueblo judío o una historia de amor que representaba la unión de Dios con su iglesia a ser una historia de amor en la corteza que podía representar también un diálogo religioso, pero entre Dios y la conciencia. Y la conciencia individual de cada uno. Y a partir de ahí se abrió un camino de libertad y de respeto para las conciencias individuales y los credos de cada cual. Y a mí me parece que es uno de los ejercicios fundamentales que justifican nuestro trabajo como creadores, como profesores, el respeto a la conciencia individual. El humanismo que se empeñó en fijar textos, en fijar interpretaciones como respeto no a verdades abstractas, sino a la huella de un ser humano que con sus propios sentimientos y con sus propias ideas dejaba testimonio de su capacidad de leer y de escribir en cualquier época histórica. He disfrutado mucho leyendo la interpretación, la lectura de este cantar entre cantares, de este cantar de cantares, porque es obra de la libertad de uno de los poetas que más admiro, y a laージ de los poetas que más admiro, porque está analizado y editado por una persona a la que tengo muchos motivos de agradecimiento como director del Cervantes, como catedrático de filología y como poeta. De manera que muchas gracias, Víctor, por estar aquí. Para mí es uno de esos momentos que justifican cualquier tipo de complicidad y de compromiso y de jaleo que tiene un cargo como este. Si me pregunto todos los días qué puedo saber, qué debo hacer y qué he de esperar, en mi vocación es porque existen personas como Emilio Lledó y como Víctor García de la Concha. Y a partir de aquí, pues antes de empezar el diálogo entre vosotros, me gustaría darle la palabra a Janet, la responsable de Vaso Roto, la editorial que desde México nos está abriendo muchos caminos para la literatura española y para la literatura en español. Ese barco común que, como solidaridad entre nuestras naciones, tenemos que defender con uñas y dientes. Janet. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Buenas noches, Víctor, Emilio. Quiero expresar mi gratitud al Instituto Cervantes, a su director Luis García Montero, por acogernos en este entrañable recinto y juntos celebrar dos actos esenciales en la historia antigua y reciente de España, y en consecuencia sus frutos en México. Los 800 años de la Universidad de Salamanca y el docto libro Cantar de Cantares, 1561-1562, traducido del hebreo por Fray Luis de León, con más que digna edición y estudio de Víctor García de la Concha. Gracias, Víctor, por este próvido ensayo escrito por ti para uno de los libros más importantes de todos los tiempos, no santo como señalas, sacrosanto, el libro de amor más bello. Por el cuerpo se llega al alma. Cantar de Cantares enseña que el amor espiritualiza la carne, que la unión de cuerpo y alma nos salva de vivir la fragmentación. El cantar hizo que la literatura se llenara de amor. Hay aquí una luminosa belleza, señala batallón, una música sabia, un arte de conmover por medio de la elocuencia o del silencio mismo. García de la Concha cita orígenes quien en una serie de homilías hacia el 242 sienta las bases de la interpretación más difundida. Me detengo solo en estas líneas. Y este libro nos enseña también que palabras ha creado este magnífico y perfecto esposo dirigiéndose a quien estaba unida a él, sea el alma, sea la iglesia. Whitman o Arthur habían encontrado la perfección del dolor en soledad. Orígenes habla del amor perfecto por ser tan alto y tan grande. Fray Luis va más allá, lo sublime en la relación que se perfecciona y espiritualiza en la materia. Con su libro de Job y los Salmos, traza un fino hilo entre su calidad poética y su capacidad bíblica. El mismo Fray Luis expone su objetivo al traducirlo. Procuré conformarme cuanto pude con el original hebreo, cotejando juntamente todas las traducciones griegas y latinas que de él hay, que son muchas, y pretendí que respondiese esta interpretación con el original, no solo en las sentencias y palabras, sino aún en el concierto y aire de ellas. En el concierto y aire de ellas dice, no traduce solo como académico. Al apartarse de la vulgata lo hace explícitamente indicando aquí o allá sus diferencias con San Jerónimo. Hay en él un deseo de precisión, ética que lo conduce al hallazgo de la alta espiritualidad que el libro encierra, y que con igual espiritualidad expone Víctor García de la Concha en este volumen. Espiritualidad que no pone en entredicho la fe católica, la afianza a través de la fe en el amor. El cuerpo como vehículo del alma, unión del amado sin el cual nada podría revelarse. La España del siglo XVI y la cristianización de las tierras recientemente encontradas no fue excepción en los anhelos renovadores y reformadores de esta centuria, como lo muestran la Biblia políglota de Alcalá de Henares, apoyada por el cardinal Jiménez de Cisneros y publicada en 1521, las traducciones de Fray Luis de León de Cantar, el libro de Job y algunos salmos, y la versión castellana de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, llevada a cabo en el exilio. Pero mientras esto sucedía en tierra firme, México se beneficiaba del humanismo del primer renacimiento español. El humanismo propio de Fray Luis es propio de nuestro gran educador también, Pedro de Gante, y del aún tan amado Vasco de Quiroga, nacido en Madrigal de las Altas Torres, en donde muriera Fray Luis y donde se bautizara a Isabel de Castilla, bajo el techo mudéjar de San Nicolás de Bari. Zapere Aude se atreve a Vasco de Quiroga al instaurar la primera utopía que realmente se materializa, no la de Platón, no la de Bacon, no la de Tomás Moro. Este humanismo renacentista español encuentra en América uno de los sitios de mayor despliegue, la de Vasco, Tata Vasco, como llamaban los indígenas, persiste aún después de 500 años en lo que él llamó sus escuelas hospitales y que aún hoy tienen cabida y funcionan tal y como él las dejó. El tema de la traducción beneficia a nuestros indígenas. Suyas serán traducidas obras esenciales por Fray Diego de Landa, Relación de las Cosas de Yucatán, y Fray Juan de Sumárraga, Historia Verdadera de las Cosas de la Nueva España, utilizado su libro aún hoy día como lectura obligada para entender usos y costumbres del México actual. Mientras Roma, bajo la férula interpretativa estricta de la jerarquía eclesiástica, enarbolaba a la latina vulgata como madre y maestra en asuntos bíblicos, Fray Luis ha legado la simiente de una espiritualidad que retornará con la generación del 27, vínculo esencial con el grupo de los contemporáneos Padres Literarios de Octavio Paz. Voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misteriosos paralelos, mis miradas te cubren como hiedra, eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros. Fray Luis, con su traducción del cantar, es el padre del amor espiritual, entendido en su sentido más puro. Bésame con su boca a mí, el amado, son más dulces que el vino tus amores. El encarcelamiento de Fray Luis, por su traducción, es un paradójico tributo a la pasión española del siglo XVI por la Biblia y por la literatura nacional. Agradezco de nuevo a Víctor el enseñarnos a entender la España implacable y redentora, España que alborea, España de la rabia y de la idea que es la de Machado, a quien llevé unas flores en su tumba en Coliur. La poesía salva la vida con el poder del intelecto y con la fuerza del lenguaje. Es un amor para todos, por ende, la poesía es un amor social. Estos esfuerzos, como el de Fray Luis y el de ahora de Víctor, son épicas expresiones de la pasión y la creatividad cultural de España. Seguimos traduciendo, buscando, arriesgando. Sé que María Fuentes, que es la que lleva la coordinadora editorial de Vaso Roto, llama a Carlos Domínguez Cintas, a quien también quiero agradecer, responsable de publicaciones de la Real Academia Española, para esgrimir los diversos giros lingüísticos. No se arriesga la vida, se arriesga con el lenguaje, por una necesidad genuina de comprender y de oír, como quería Hölderling, los unos de los otros. Gracias a todos ustedes por su presencia. Y al poeta y director del Cervantes, gracias, Emilio, por acompañarnos a Luis y por regresarnos a este cantar, convenio de lo que España es hoy, a la que regresamos siempre, al oro de este siglo, a la cábala, al misticismo, Santa Teresa, solo déjanlos en latín, a San Juan y sus ojos, que sin duda dejó en nuestra entraña dibujados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que me toca comenzar a mí y naturalmente tengo que hacerlo con un capítulo de gratitud, que me vais a perdonar que sea muy breve, porque la lista es tan grande que si no, no haría más que dar las gracias. Pero debo dar las gracias al director, al señor director del Instituto Cervantes, al señor director de la Real Academia Española y académicos que están aquí, y trabajadores del Cervantes, colaboradores del Cervantes que estáis aquí, y a Luis García Montero, aparte de ser director del Cervantes, porque efectivamente yo estuve en la base del nacimiento de un amor que frutificó en el matrimonio con su actual mujer, con toda la esposa. Y realmente debo comenzar también dándole las gracias a Jeanette, porque un día en la Real Academia, Clara Janés, la poeta, tenía en sus manos un libro de poeta más precioso, precioso en la forma. Y yo dije, ah, Clara, qué cosa más preciosa. Me dijo, sí, me lo publica Jeanette en vaso roto. Y yo dije, pues, no conozco a Jeanette ni vaso roto. Y me habló un poco entonces ello, y Jeanette estaba aquí. Y entonces Jeanette me llevó, por medio de la gestión de Clara Janés, a un bar, cafetería, restaurante, que se llama El perro y la galleta. Y que a mí me resultó gracioso en esto, porque una hija mía iba así duamente al perro y la galleta. Y entonces me dijo, ¿y qué haces ahora? Y yo dije, pues, es que vamos a celebrar las bodas de oro, Ana y yo, y yo quiero regalarle a Ana, pues, un libro. ¿Y un libro sobre qué? Y yo le conté entonces sumariamente lo que es. Y dijo, ese libro lo publico yo. No me dio opción. ¿Y cómo lo publicas tú? No, 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 se lo publico yo. Y será, efectivamente, un libro tan hermoso, al margen del contenido, pero tan hermoso como son los libros de vaso roto. Y porque María Fuentes está en contacto con Carlos Tomínguez, que después tuvo la idea de hacer, colocar los escudos y tantas cosas. Pero no puedo empezar a dar gracias. Pero sí quiero dar las gracias, vais a permitírmelo, no las gracias, sino el recuerdo a Ángel Alcalá, el autor del gran libro El proceso inquisitorial de Fray Luis de Río, aunque acaba de fallecer. Y, por tanto, como gran amigo que fue compañero mío de estudios en Roma, pues quiero dedicar su recuerdo en esta ocasión, porque el libro me sirvió muchísimo y nos sirve a todos. El proceso inquisitorial, allí está todo. Bueno, y entonces, cuando me habló Luis de presentar esto, pues yo dije, bueno, ¿y a quién invito yo? Y dije, bueno, pues a mí lo llego. Porque Emilio Lledó, aparte de ser conocido como un sabio, en la Real Academia los jueves, y hasta aquí el director, que no me dejará mentir, en la comisión delegada del Pleno, pues sale cualquier palabra y el director la plantea y empezamos a hablar. Y siempre, siempre de pronto, pues entra Emilio Lledó con el griego. Es que en griego, tal cosa tal, pasado por Alemania. Entonces, entre el griego pasado por Alemania, vamos aprendiendo, director, yo creo que es así, jueves a jueves va quedándonos una cosa de sabiduría, y dije, ah, pues voy a llamar a Emilio Lledó y pedirle que hoy que tenía que estar, y va a estar todavía a última hora, en un acto de la Embajada Alemana, pues viniera a presentarlo. Y esta mañana me dijo que tenía cinco folios con notas. Y dije, ah, pues entonces muy bien, porque mira, yo te presento y digo, aquí Emilio Lledó, y tú empiezas a hablar y yo digo amén, amén a todo lo que vaya siendo. Bueno, realmente yo pensé que para celebrar las Rodas de Oro no había cosa mejor que hacer un estudio y una nueva edición del Cantar de Cantares de Fray Luis, porque yo tuve la gran suerte de tener un profesor que también falleció, y por cierto, falleció en Salamanca. Aquí hay dos catedráticos de Salamanca que se han escapado. Luis Alonso Siec, el gran biblista, profesor del Instituto Bíblico de Roma y gran conocedor de la literatura contemporánea, pues vino a morir a Salamanca. Y yo fui a verle a la Casa de los Jesuitas y terminamos hablando del Cantar de Cantares. Y me habló de la relación con la muerte, porque más fuerte que la muerte es el amor. No, porque fuerte como la muerte es el amor. Y allí enlazó unas cosas preciosas sobre el Cantar de Cantares. Y yo que efectivamente había estudiado a Fray Luis mucho y pues dije, bueno, voy a escribir este libro. Yo voy a señalar solo unos cuantos puntos que a mí me tocaron. Bueno, el primero que en la década 1550-1560, y tú Emilio, en cuanto quieras, entras por Alemania o por el griego, entras ahora, ¿no? Entre 1550 y 1560, los años verdaderamente… Bueno, el primer quinquenio no, pero el segundo quinquenio, cuando ya el emperador se retira a Juste, pues ya, bueno, el protestantismo está… Ya en 1559 son los autos de fe, Valladolid, vociferantes, todos gritando. Bueno, y en ese momento, pues en esa década surge en Alcalá, que era una universidad, en cierto modo, rival de la de Salamanca, surge lo que es un grupo verdaderamente formidable. Efectivamente, Luis ha citado a Dionisio Vázquez. Vamos a ver, en 1532 se crea en Alcalá el Colegio Trilingüe. Hasta entonces, la exégesis, pues era la cuádruple exégesis de literal, anagógica, etcétera, etcétera. Y Dionisio Vázquez, que efectivamente era tan erasmista como Erasmo más, no le calumniaban al decirlo, Dionisio Vázquez crea allí la cátedra de Biblia en Alcalá. Y una cátedra de Biblia que ya no sigue los cuatro puntos de la exégesis tradicional, literal, anagógica, etcétera, etcétera. Él piensa en una exégesis que esté basada en lo que Jeanette acaba de decir, es decir, ese cotejo de textos, que efectivamente es una paráfrasis, cuando empiezan a acotejarse los textos entre sí, y que entonces son como chispas que van surgiendo al acotejarse. Bueno, él hace esto y tiene como discípulo a Cipriano de la Huerga, que es un cisterciense leonés del León Occidental, ya cercano a Galicia. Y que se estudian Alcalá, se forman Alcalá y que tiene la gran suerte de tener como profesor a Dionisio Vázquez. Y entonces Cipriano de la Huerga empieza a hacer una exégesis nueva. Y en el año 1556, el eje de la España abierta y la España cerrada a muerte, y nunca mejor dicho cerrada a muerte, en 1556 anuncia Cipriano de la Huerga que va a hacer el curso sobre el cantar de cantares, que él estaba trabajando una traducción del hebreo al latín, pasando por el griego, etc. Y entonces tiene como alumno, nada más y nada menos, que a Arias Montano. A Arias Montano. Y entonces Fray Luis, que está en Salamanca, se entera de que Cipriano de la Huerga va a dar ese curso y se va a Alcalá. Y entonces los tres, Cipriano de la Huerga, Benito Arias Montano y Fray Luis de León, empiezan una exégesis nueva, que es la que conocemos como Pietas Literaria. Janet ha aludido a ello. Es la piedad literaria. Es una piedad espiritual, pero basada en los textos, en el contraste de textos. Los textos chocan entre sí, producen chispas y producen nuevas ideas y producen estas ideas, encienden el corazón y entonces el corazón empieza a funcionar. Y bueno, y ahí empieza toda esa labor que tiene paralelo en los tres hebraístas salmantinos. Grajal, Martínez Canta la Piedra y después Fray Luis de León. Entonces tres hebraístas alcalainos y tres hebraístas salmantinos. Y entonces Fray Luis vuelve a Salamanca, por allí pasa Arias Montano y Fray Luis le dice oye, tú, usted, se trataban de usted, usted está trabajando sobre la traducción, déjeme, présteme su traducción del hebreo al romance, la de Arias Montano. Arias Montano está en el monasterio de León y le dice, en cuanto llega al monasterio se la remito. Y se la manda. Fray Luis la tiene entre sus papeles. Desgraciadamente va a perderse cuando la Inquisición entra en los papeles de Fray Luis. Coge los papeles de Arias Montano. Y no queda más de Arias Montano que la paráfrasis, que yo creo honradamente que no es de Arias Montano. Arias Montano tenía otra manera de escribir poesía. Pero entonces, repito, hay tres que se están poniendo simultáneamente entre los años 56, 60, 61. Es decir, en medio de los autos de fe están cuando se han publicado tres índices de libros prohibidos en los años 50, en el 51, en el 54, en el 59. Un antepasado mío, el arzobispo Valdés Salas, publica los índices de libros prohibidos. Prohibía hasta el catecismo, prohibía los libros piadosos, prohibía la liturgia. Estaba prohibido todo severísimamente. Y bueno, naturalmente, que lo hiciera un docente, pues era peligrosísimo. Todavía, años más tarde, en 1571, Fray Luis escribe al decano de Salamanca, que al mismo tiempo es inquisidor general, para ver si puede publicar el Cantar de Cantares, del que enseguida vamos a hablar, voy a hablar muy rápidamente. Y le dice, bueno, mejor lo hace usted en latín y para personas sabias, porque esto no se puede dejar al pueblo ordinario. Bueno, pues Fray Luis, Cipriano de la Huerga y Arias Montano empiezan a pensar en el pueblo ordinario para que pueda leer en romance una cosa nueva, tan nueva como es el Cantar de Cantares. Bueno, la diferencia, hay una cosa común. Todos traducen palabra a palabra, los tres, traducen palabra a palabra. Palabra a palabra porque, bueno, aquí está un gran especialista en Sefardí que ha recuperado los libros del Cantar de Cantares, Uriel Macías, y él ha explicado muy bien cómo realmente palabra a palabra era como había ordenado la misna, es decir, la ley oral de los judíos, que se publicaran los textos bíblicos. Palabra a palabra para que no se perdiera nada, para que todo tuviera la misma fijación. Y entonces Fray Luis lo hace palabra a palabra, como lo había hecho la Biblia de Ferrara, Sante Spagnini, el Batable, todos estos, antes que él lo habían hecho. Pero la revolución de Fray Luis es muy particular, muy particular porque Fray Luis se propone leer el Cantar como un libro, Luis García Montero lo ha dicho ya, como un libro del eros humano, del amor humano. El Cantar de los Cantares, desde los tiempos de los hebreos, del tiempo del judaísmo, había tenido una interpretación siempre alegórica, alegórica. Es el amor de Yahvé a Israel, es el amor de Cristo a su iglesia. Y después todos los sinónimos, el amor de María, el amor de tal. Y Fray Luis dice, no, 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 yo voy a traducir la literalidad, la corteza. Y enseguida entrará Emilio a hablar de esto. Y entonces se propone hablar de un libro del eros humano, prescindiendo de que la historia de ese amor humano, de dos pastores, pues pueda ser cañamazo para una interpretación espiritual. Yo esta mañana le dije a Emilio, Emilio, ¿cómo vamos a hacer? Y él me dijo, sí, yo lo que estoy es un poco preocupado, porque yo tengo aquí cinco folios de notas que me he ido tomando. Pero, oye, es que la parte sexual, la parte del eros, es que algunas expresiones me dijo Emilio, por ejemplo, los cercos de tus muslos como ajorcas hechas por mano de maestro. Y yo dije, bueno, eso el propio Fray Luis dice, aquí el Espíritu Santo desciende a tantas particularidades que es cosa que espanta. Y entonces Emilio ya quedó más tranquilo. Y entonces Emilio es ya momento de que tú empieces a hablar. Es momento de que tú empieces a hablar. Yo dialogaré, pero tú, es momento de que tú empieces a hablar. Sí, sí, no, es que pone en palabras, no me atrevo a decirlas ahora casi, ¿no? Dice pechos en la traducción, dice las tetas, ¿no? Sí. Y esa fluidez, esa sencillez, ese no tener miedo al lenguaje, cuando el lenguaje dice la realidad, el lenguaje que hablamos, le parece una genialidad también de Fray Luis, ¿no? Absolutamente. O sea, es sobrecogedor, ¿no? Esa antiñññería, ¿no? Y ver, interpretando un texto sagrado, oficialmente sagrado, que lo pone a unos niveles teniendo siempre en cuenta los peligros en los que esa nivelación normal le podían traer, ¿no? Y le trajeron, que estuvo más de cuatro años encerrado en la Inquisición, ¿no? O sea, el que hubiera esa libertad, porque es un lenguaje tan fresco, tan vivo, tan desembarazado de prejuicios y de miedos, en un fraile, ¿no? Eso es realmente maravilloso. En un fraile que escribe para una prima monja en el monasterio de Santa Espíritus, cerca de casa de Emilio de Miguel y de nuestra casa, de Salmantina. Era prima carnal de él, prima segunda de él. Y entonces finge que ella le pide, que ella dice que conoce muy bien el sentido espiritual del cantar de cantares, pero que lo que quiere es conocer el otro sentido, el que oía que Fray Luis explicaba. Y entonces Fray Luis escribe eso, bueno, se lo da, ella le devuelve el escrito, un lego o un hermano en religión roba el manuscrito de Fray Luis de la celda y entonces empieza a hacer copias y el cantar de cantares empieza a circular en copias, centenares y centenares de copias, van a América, llega al Cusco alguna de las copias, Janet, llega al Cusco alguna de las copias primeras del cantar de cantares. Y bueno, y entonces toda esa gran riqueza, pues es la que naturalmente no se podía publicar, porque la palabra daba miedo. Claro, claro, claro. Pero eso que decías, bueno, sí que pero, dices los cinco folios, es verdad, ¿eh? Están aquí, me parece que son ya seis, pero no es la preparación de una, sino es el shock que me ha producido la relectura, porque la había leído hace 40 años o 50 tal vez, porque uno ya es mayorcito para poder contar así las decenas de años, pero así como he leído más a Juan de la Cruz, a sus comentarios en prosa de sus propios poemas, o sea, es la primera hermenéutica de sí mismo que yo sepa en la literatura española, ¿no? Pues, pero Fray Luis de León, aparte de que había leído sus poemas, y que había leído el cantar de los cantares en la edición de Félix García de la UAC, pero lo tenía un poco abandonado, no por nada, sino por admirado siempre a ese grupo de geniales religiosos que expusieron que, siendo desde la religión, estando en la religión, tener valor y osadía para escribir lo que escribieron es realmente sobrecogedor, es realmente sobrecogedor. Entonces, yo agradezco, aunque todavía no tú tienes que acabar, yo agradezco que me hayáis dado la posibilidad, que me hayáis dado Víctor la posibilidad de presentar tu prólogo espléndido y el libro, porque me ha hecho reencontrarme otra vez con Fray Luis de León y quedarme de nuevo absorto, absorto por esta riqueza del lenguaje, por esta lucha entre la corteza de las palabras y el sentido de las palabras. Y lo que las palabras dicen, y ahí he apuntado por ahí textos, para que los que leyeren la traducción puedan entender la variedad de sentidos, sentidos, la variedad de sentidos. Fijaros, cuando en el fondo la escolástica fijaba un sentido, había intentado fijar sentido. Y por eso tú dices muy bien en el prólogo que el humanismo, que está luchando ya ahí el humanismo renacentista, el sacar ya las palabras de la costra establecida y ver si dentro de esas palabras, si del sonido de esas palabras, si la escritura de esas palabras late la vida. Y dice Fray Luis en su prólogo, que habría que leer a todos los que nos interesa el lenguaje y lo que hoy puede ocurrir con la pérdida de la literatura y de las humanidades, que será una pérdida de la vida intelectual, y lo digo sin la mínima retórica, es una pérdida de la vida intelectual. Y a lo mejor de lo que se trata es de eso, de que perdamos la vida intelectual. Yo comprendo, bueno, creo que no, serían monstruos, y no creo que haya, a pesar de todos los defectos, de todas las dificultades, de todo lo que vivimos continuamente, que haya esa ideología de la maldad como futuro de la vida. Eso no tiene sentido y no hay que creer en ello. Hay que creer en la esperanza. La esperanza es esperar que vamos adelante, esperar que progresamos, esperar que vivimos, esperar que tenemos posibilidad. Porque en el mundo nuestro, donde se nos cuajan las realidades, a mí me parece que el sustantivo abstracto de posibilidad es algo esencial para la vida. La vida es real porque es posible. Y la posibilidad es la apertura. La posibilidad es libertad. Y lo dice Fray Luis de León. Y que las palabras queden libres, estoy citando, para escoger de ellas lo que mejor le pertenece y lo que más le da luz, lo que más le da sol. Esto escrito hace esos siglos. Pues bien, ese agradecimiento que os debo a los que me habéis invitado es porque me habéis hecho reencontrar con la lengua que somos, con la lengua que cada uno quisiéramos ser. Porque efectivamente es una cosa casual nacer en una lengua, y lo he dicho muchas veces, incluso lo he escrito, es una casualidad. Pero es hermoso que sea lengua materna. ¡Qué hermosa palabra! Una cuna que nos mece casi. La lengua materna. Nos acoge en ella. Pero eso es una casualidad. No hay que estar orgulloso ni presumir de estar en una lengua. Lo que es importante, creo, es lo que hacemos con esa lengua. Y por eso yo me atrevo, lo he dicho muchas veces, algunas veces, a hablar de lengua matriz. ¿Qué es la lengua que somos? La lengua con la que pensamos. La lengua con la que queremos. La lengua con la que aspiramos. La lengua que nos constituye. Y por lo tanto, en un mundo como el nuestro, tan satinado de informaciones, nunca han estado los seres humanos tan informados. Y podríamos escurrirnos por esas informaciones. Podríamos escurrirnos por la costra, que diría Fruillis, de esas informaciones. Y escurrirnos, deslizarnos, perdernos. Y no sentir que dentro de esa costra o de esa superficie helada del lenguaje por el que nos deslizamos continuamente a través de miles de informaciones, estamos perdiendo el sentido, la libertad y el agua de la vida. Y por eso, claro, la lectura es tan esencial. El cultivo de la literatura. No entiendo cómo hoy se puede decir que eso no está dentro de nuestro mundo. ¿Cómo no va a estar dentro de nuestro mundo el lenguaje? ¿Cómo no va a estar dentro de nuestro mundo el diálogo con esas posibilidades enormes que a través de la literatura, a través de la escritura, yo puedo dialogar con un poema de Luis García Montero junto con un poema de Luis de León y con un poema de Píndaro y con un poema de quien queráis, de Lope de Vega. Y esa posibilidad de diálogo llega hasta nosotros por la escritura. No solo por los fogonazos. ¿Qué duda cabe que el mundo digital, y no voy a entrar en eso que nos perderíamos, el mundo digital es una facilitación, valga la expresión, valga el sustantivo. No sé si el director de la academia me lo permite. Pero, ¿qué duda cabe que eso facilita? Pero esos son chispazos. El libro es otra cosa. Y este libro, maravillosamente editado, y el adverbio maravillosamente no es excesivo, es algo especial. La lectura con el libro nos hace recordar lo que habían dicho los griegos, que no hay más remedio, que decía que el hombre piensa porque tiene manos. Y a mí me pareció un poquito exagerado de Aristóteles que recordara esa especie de refrán, esa intuición. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que sí, de que la mano sola, cuando yo ahora he echado, ella sola va a coger el papel, ella sola se organiza. Y el alma es, decía también el otro filósofo, como la mano, todas las cosas. Pues bien, el manejar este libro, el tiempo de este libro, es muy distinto de los fogonazos digitales. El tiempo pasas la hoja, y pasa tu momento, pasa tu vida. Y ha sido acariciar este libro, ojearlo, ha sido uno de los gozos que he tenido en estos días en que he estado releyendo y reencontrándome con la libertad de un lenguaje que podía haber estado atado por las circunstancias concretas de la época, por la Inquisición, exactamente, pero que transpira libertad, transpira creatividad, porque a través de él no solo está escribiendo esa maravillosa lengua de la lengua en la que había nacido, sino que está Fray Luis de León hablando en la lengua que él es, en la lengua que nos constituye. Bueno, esto a propósito de las cinco páginas, pero para... De hecho, él dice que él está en la corteza, y abre esa corteza, abre esa corteza, para que lo que hay dentro pueda respirar y moverse. Dice, y la Escritura tiene que ir al aire de todo ello. En realidad, claro, Fray Luis estaba en el espíritu renacentista. Por ejemplo, en el Cantar de Cantares están citados Auxias Marc, Petrarca, Garcilaso, pero también el cancionero. Y Aristóteles. Y Aristóteles. Sorprendente. Aristóteles, además, en una cosa fundamental, que es cuando él dice que esta es una ególoga, es un teatro, y que entonces hay que disponer muy bien y que no puede suspenderse ninguna de las partes. Porque según dice Aristóteles, en la poética, yo he seguido la de nuestro queridísimo Valentín García Llebre, la traducción, ¿te acuerdas? Dice Aristóteles, hay que tener cuidado en que todo cuadre, en que todo vaya articulándose. Y es lo que él hace en exceso. Y quería, de todas maneras, precisar una cosa. A Fray Luis no lo mete en presa por el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, como digo, él lo escribe con la disculpa de que se lo pide una monja, que él no dice que es su prima, no dice que es su prima. Y después empieza a circular las copias, bueno, cantidad de copias. Es lo que dificulta la edición, porque a la hora de editarlo, después nos encontramos con que hay montones de copias del siglo XVIII en las que es muy difícil ver cuál es la auténtica de todo ello. Pero a lo que voy, no, a él lo meten preso junto con Grajal y con Martínez Cantar la Piedra porque los acusaban de que ellos ponían en duda el valor de la Vulgata. La Vulgata latina, es decir, la traducción latina del texto hebreo de la Biblia, el Concibio de Trento en un decreto que no es de los mejores, en un decreto un poco confuso, pero termina diciendo que ahí está la palabra de Dios y que por eso por tantos siglos pues la edición de la Vulgata es la que ha transmitido la palabra de Dios. Entonces, el grupo de los enemigos salmantinos de la Universidad de Salamanca, el grupo de enemigos de los tres hebraístas, los acusan de que ellos infravaloran la Vulgata. Infravaloran la Vulgata y entonces están contradiciendo el decreto del Concilio de Trento. Y es verdad que Fray Luis había dicho que la Vulgata se equivoca a veces, pero advierte Fray Luis que no se equivoca en cosas sustanciales de la fe, se equivoca en cosas accidentales, pero por ahí lo cogieron y por ahí lo metieron preso. La cárcel fue terrible porque, bueno, Grajal murió en la cárcel y en la cárcel murió Gudiel, un compañero agustino de esto, de lepra, era terrible. Y a Fray Luis la pena mayor se la hicieron metiéndolo en una celda donde vivía solo con un moro que no hablaba castellano. Y entonces él ya, cuando está desesperado, le dice, hombre, para morir sáquenme ustedes y llévenme a un convento cualquiera, aunque sea un convento de dominicos, que eran sus enemigos, aunque sea un convento de dominicos, que yo pueda poder morir como una persona de esto. Pero la acusación fundamental era que él rebajaba el valor de la Vulgata, de la Vulgata latina. Y de hecho, lo que sí hace es, claro, la traducción del griego, posiblemente yo sospecho, no sé, Emilio, si a ti te parecerá, que él pudiera manejar los exapla de orígenes, porque no estaban editados, pero sí había muchas copias copias de ello. Y en los exapla, está el texto hebreo, está el texto griego, está el texto latino. Entonces, es muy posible que él manejara eso aparte, naturalmente, de la Biblia de Ferrara, del Batable, de las Biblias recientemente publicadas, que todas iban en esa línea de apertura y todas, naturalmente, habían sido prohibidas en España. Pero, bueno, el hombre padeció cárcel por esa razón, ¿no? Pero, efectivamente, en todas las sentencias, incluso en la sentencia absolutoria final, dicen, pero recójase el cantar de cantares. Es decir, que no era condenado por el cantar de cantares, pero la orden era taxativa, recójase el cantar de cantares. Era muy peligroso y, de hecho, claro, el siglo XVII Fray Luis entra en el olvido. El barroco, el barroco, Fray Luis y barroco era contradicción en términos, ¿no? Y, entonces, todo el siglo XVII y mitad del siglo XVIII Fray Luis apenas y existe. Lo leen algunas monjas, monjas eruditas, pero apenas existe. Es al final, en la segunda parte del XVIII, cuando surge la edición de Fray Luis y empiezan a difundirse y a las ediciones de todo ello. Y, entonces, bueno, es cuando ya tenemos acceso a esa liberación de la palabra a la que tú estás referido. Tú ten en cuenta, por ejemplo, Emilio, que en el año 1936 Jorge Guillén hace una edición del Cantar de Cantares, una edición de la que suprime los comentarios espirituales, deja solamente la parte amatoria y dice que, bueno, que es una maravilla, dice, prodigioso. dice Jorge Guillén en 1936 que también había que tener en aquel momento una cierta valentía para todo ello. Y es desde entonces cuando empieza, cuando se nos empieza a facilitar el acceso que tú has tenido, ¿no? A la corteza de la palabra. Sí, es que precisamente uno de los poemas de amor más de la poesía moderna, en mi opinión, más bellos, es Salvación de la Primavera de Jorge Guillén y resuena Fray Luis de León ahí y resuena San Juan de la Cruz. Es un largo poema de Guillén, Salvación de la Primavera, que es un poema de amor maravilloso. Y me llamó la atención... Fíjate, dice, perdóname que te interrumpa, sigo después, dice... Si yo creí que esto iba a ser una mesa redonda, pero no... Prodigioso cántico, dice, arrebato y clarividencia, sensación, determinación, vaguedad, el alma y los sentidos, misterio, pero no irracional. Y a partir de ahí, Jorge Guillén efectivamente tiene el contacto con Fray Luis, un contacto muy intenso. Claro, claro, claro. Él estaba... Guillén está empapado de la literatura y sobre todo también de los comentarios de otro genial fraile de aquellos tiempos que muere además en 1591, el mismo año que Fray Luis de León que es Juan de la Cruz. Juan de la Cruz es también... Yo cuando lo leí, leí sus comentarios en prosa a sus propios poemas, me quedé realmente sorprendido, sobrecogido, emocionado de cómo se puede hacer... Yo que había estudiado, según dicen algunos, compañero, Emilio Lledó, un hermenéutico, no, ni hermenéutico, ni historial. Yo lo que pasé es que cuando fui a Heidelberg, muy jovencito, pues estaba ahí un profesor que tenía exactamente 53 años que había nacido en 1900, el año en que muere Nietzsche y que se llamaba Hanske o Gavamer y que no conocía a nadie, solo que era un muy buen profesor. Y a mí me sobrecogía el que ese profesor pues nos abriese el mundo de la literatura también y de la poesía y del lenguaje que late dentro de la costra y eso era hermenéutica. Nadie, ninguno de sus alumnos sabíamos lo que era la hermenéutica, ni él mismo, porque faltarían diez años para que apreciese su libro, su genial libro Verdad y Método, ¿no? Pero lo que hacía era un poco fray Luis Leonesco, era desabrochar el lenguaje a través de su formación como filólogo clásico. Imaginaos, Gavamer había escrito su tesina sobre Píndaro en latín. Eso, un profesor universitario que no tenía formación especial de haber estado desde niño aprendiendo latín, ¿no? Bueno, lo había aprendido en machilato. Pero quiero decir esto como testimonio de esta libertad que presenta en la lectura de Fray Luis León metido como estaba en ese mundo escolástico que tú mencionas en el prólogo muy bien de la escolástica que era magnífica, que era muy importante, pero que se resquebrajaba si no llegábamos a entrar en el fondo, en la vida de la superficie de las palabras. Y eso era hermenéutica también, pero hermenéutica de toda la vida. Vivir es hermenéuticar. Dios. Bueno, el señor director de la academia, no sé si mañana te pondrá falta, pero... No, no, no. Oye, se me acaba de ocurrir, pero es la libertad de sentidos, ¿no? Pero confieso que es un poco excesivo. Pero todos tenemos que interpretar porque el lenguaje no solo es, repito lo que decía antes, el lenguaje en el que estamos, sino el lenguaje que somos. Y ese lenguaje que somos tiene que estar luchando continuamente con la verdad, con la racionalidad, y también con los sentimientos. Porque somos, efectivamente, estamos atravesados por dos flechas, por así decirlo, que es la razón, la capacidad de entender y la capacidad de sentir. Somos esos realmente. Pero entonces, el mezclar eso, que los sentimientos que nos construyen y a los que nos aferramos y que a veces nos entorpecen y a que a veces nos paralizan y a que a veces nos deterioran, no lo hagan. Y por lo tanto, con la razón intentemos salir de esa angustia en que a veces nos meten los sentimientos de nuestra propia defensa, de nuestro egoísmo o también nos meten la razón en un escolasticismo que nos cuaja, que nos paraliza, que nos inmoviliza y que nos hace olvidar ese flujo maravilloso que es el río de la vida que decía también otro griego, creo que se llamaba Heráclito. Que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Yo creo que sí. Que precisamente nos podemos bañar siempre en el mismo río sabiendo que fluye, sabiendo que nos crea, sabiendo que lo tenemos que nadar y no caer paralizados, congelados en el río del distante, en el río de nuestros intereses, en el río de nuestras falsificaciones mentales, en el río de nuestros sentimientos coagulados o como yo diría en otro verbo que a mí agrumados. Nos crean grumos mentales, hay bloques tringosos que ya no nos dejan que ese río del tiempo, que ese río de Heráclito, que ese río del lenguaje, que ese río de la vida nos refresque y nos dé efectivamente luz. Yo, bueno, permíteme que vayamos terminando y quiero hacer referencia a lo siguiente. Yo este libro lo hice, bueno, naturalmente mucho en la academia. ¿Vino Rosa Arbolí? Ah, está Rosa Arbolí. Muchas gracias, Rosa Arbolí, que me facilitó tantos libros, bibliotecaria, que se escapó de la academia contra la voluntad de la academia. Pero bueno, porque dice que ya tenía la edad, ¿no? ¿Qué edad? En eso no se tiene edad para estar con los libros. Pero bueno, a lo que voy. Cuando empecé con esto, yo me di cuenta de que uno que había sido alumno mío y que ahora es catedrático importante de Salamanca, Javier San José, que ha tenido la delicadeza de estar aquí. Javier San José publicó hace poco tiempo, hacía poco tiempo, la edición del libro de Job, de la exposición del libro de Job, que había sido preparada en 1779 por una, por Fray Diego Tadeo González. Bueno, y doy este nombre por lo siguiente. Fray Diego Tadeo González era un fraile de Ciudad Rodrigo, poeta del grupo de la escuela salmantina, bueno, de la escuela con quien tuvo, bueno, pues Cadalso, Forner, Jovellanos, etcétera, ¿no? Bueno, y este Fray Diego Tadeo González leyó a Fray Luis de León tan perfectamente, que llegó a escribir como él y, corrígeme, Javier, si me equivoco, dejó algunos tercetos sin escribir del libro de Job y él lo rellenó y efectivamente son dignos de la escritura de Fray Luis. Bueno, después, este hombre muere en el 96, en 1796 y, dos años más tarde, 1798, un librero de Salamanca, Toxar, publica la primera edición del Cantar de Cantares. Se publica en Salamanca, en la librería Toxar, sin nombre de preparador y sin licencia eclesiástica. Bueno, no deja de ser, es verdad que dos años antes el obispo de Salamanca había ya dejado la libertad de poder traducir al romance, etcétera, hablo de finales del 18, ¿no? Pero, tanto como atreverse a publicar el libro de Fray Luis que, como digo, cuando la Inquisición lo absolvió, dijo, sí, pero de todas maneras el Cantar de los Cantares, no, el Cantar de los Cantares hay que recogerlo. Bueno, yo estoy convencido que esa primera edición que se publica en Salamanca en 1798, que publica Toxar, que no lleva licencia eclesiástica y que no lleva nombre de preparador, yo creo que es obra de preparación de Fray Díotadio González. Y me da, en cierto modo, la razón Blecua Padre, el maestro, el gran maestro, cuando en su edición dice que efectivamente se parece a grandes ratos a la edición que había publicado Toxar. Entonces, con esto yo he querido hacer ese homenaje al Fray Luis Almantino, que Alcunamuno tanto recordaba en su poema, ¿no?, de cuando la tarde cae, Fray Luis está pensando. Bueno, este libro se escribe en Salamanca, este libro se secuestra en Salamanca y este libro termina publicándose en Salamanca en 1798 y bueno, y después un profesor de Salamanca años después pues hace una nueva edición con un poco atrevimiento, un poco de atrevimiento y con mucho, mucho, mucho amor. Sin duda, no. Gracias. Bueno, que tienes mucho más, ¿no? Bueno, sí, no, sí, son cinco folios de anotas, pero no, voy a deciros solo un poco que ya es muy tarde. No, me, es verdad que eso ha sido una salvación en que se publicase ya en Salamanca después de esa, porque se piensa, me acordaba cuando leía esto, la frase que en Nietzsche, en Aurora, ese libro maravilloso, pone un lema del Rig Veda que dice hay tantas, dice Nietzsche, vamos, lo dice en alemán, hay tantas auroras que todavía no se han iluminado todas. Así empieza, ese es el lema que pone Nietzsche al empezar ese prodigioso libro, porque además una de las cosas que llama la atención y ya que estamos hablando de, bueno, es un mini, mini paréntesis de un genial escritor de la lengua española, pues Nietzsche es uno de los grandes escritores de la lengua alemana. Nietzsche, así como un señor que escribía la prosa de Nietzsche es algo maravilloso, es un gozo poderlo leer en alemán, un verdadero gozo. ¿Por qué? Pues tenía una, era filólogo clásico, tenía veintipocos años, no había acabado el doctorado y la Universidad de Basilea pide a Pössl, un gran, el maestro de Nietzsche, un profesor que venga de Griego, bueno, pues no sé, un profesor de la Universidad de Basilea, yo tengo aquí un alumno, en fin, todavía no ha hecho el doctorado, pero es algo tan excepcional y lo llaman a Basilea y llega Nietzsche de catedrático de Griego a Basilea con, no había cumplido los treinta años todavía, todavía y no había empezado a ser Nietzsche, era solamente, probablemente, un filólogo clásico, pero esa formación filológica clásica, por eso, de verdad, cuando leáis a Nietzsche es una lengua prodigiosa, es de una precisión, de un, estás viendo siempre la corteza y el latido de la vida debajo de cada palabra, que eso es, yo creo, la característica esencial del lenguaje que es libertad, no el lenguaje que te escolastifica, sino el lenguaje que te abre y que te hace pensar. Bueno, yo tenía, me había llamado la atención, bueno, por eso Nietzsche decía que él era filólogo porque es, dice textualmente, es, el filólogo es un maestro de la lectura lenta y eso es lo que hace Fray Luis con el cantar de los cantares, lo lee lentamente, lo entiende lentamente, lo entra lentamente, quiero decir, con el tiempo suficiente para ver el latido de la vida que se escapaba. había, bueno, muchas cosas pero ya no tenemos tiempo, pero no quería dejar de recordar pues esta doble relación de la hermenéutica, de la interpretación, como Fray Luis de León interpreta, interpreta, piensa, hace vivir el cantar de los cantares en su prodigiosa traducción y como Juan de la Cruz hace una cosa realmente sobrecogedora, hermenéutica de sí mismo, él comenta el cantar de sí mismo, comenta la poesía de sí mismo y no me resisto en honor de Fray Luis de León de leer cuatro líneas del otro gran fraile intérprete de sí mismo y en su poema, en su famoso poema dice y vamos a ver en tu hermosura y vamos a ver en tu hermosura San Juan de la Cruz comenta fijaros permitidme son cuatro o cinco líneas esto es que de tal manera esté yo transformada dice ella en tu hermosura que siendo semejante en hermosura nos veamos entrambos en tu hermosura y teniendo ya tu misma hermosura de manera que mirando el uno al otro ve a cada uno en el otro su hermosura y en una página repite tenía apuntado por ahí pero como he hecho la fotocopia para no venir pues se me va me parece que son 82 veces en una página la palabra hermosura y es una hermosura la página en ningún momento se te caen las hermosuras de la mano por la genial repetición ¿no? de Juan de la Cruz y vivió menos que pero de verdad os invito también es que yo lo descubrí ya muy madurito la prosa de Juan de la Cruz leer los comentarios a sus poemas es un lenguaje que se habla a sí mismo que se interpreta a sí mismo y además logra la distancia suficiente para esa hermenéutica que era ver sentidos que es una obsesión continua también en Fray Luis de León creo en los comentarios me parece bueno cierro con una cosa que es aquí está un gran especialista en los sefardíes bueno los sefardíes publicaron muchas ediciones del Cantar de los Cantares y aquí hemos recogido una muestra ¿no? publicaban el texto hebreo la traducción al ladino y después un comentario en arameo que iba explicando la historia espiritual del pueblo de manera que quería cerrar con todo esto por mi parte muchísimas gracias yo quiero daros las gracias en nombre del Instituto Cervantes leer es elegir y la persona elegante es la persona que sabe elegir bien yo creo que el Instituto Cervantes eligiendo maestros como vosotros es elegante porque sabe elegir bien el lector es y estamos hablando del Cantar de Cantares de Fray Luis es el mejor símbolo de libertad en la medida que habita los textos para hacer los suyos con su propia conciencia con sus propios ojos y con su libertad de sentimientos y yo estoy feliz entre las muchas interpretaciones posibles del eterno retorno de Nietzsche pues hay quien le da una dimensión ética más allá del positivismo de las leyes que pueden repetirse a lo largo de la historia un significado ético porque hay momentos tan plenos tan perfectos que pueden volver a ocurrir sin mala conciencia ninguna y sin mala conciencia ninguna bueno pues yo creo que esta tarde han sido momentos que tienen el perfecto derecho al eterno retorno porque para todos nosotros ha sido un lujo y espero que volváis a elegir el Instituto Cervantes para una con una conversación como la que habéis tenido gracias Víctor gracias Emilio ya sabéis que esta es vuestra casa aplausos gracias aplausos gracias 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 por ver el video.